Lionel Andrés Messi-Coccittini, de 36 años, celebra otra distinción individual antes de culminar el presente año 2023. La revista Time lo reconoció hoy como atleta del año luego de su enorme participación con el Entre Miami CF, club de la MLS. La participación de Leo Messi por el fútbol europeo concluyó a mediados de este año para decidirse en probar oportunidad por la Major League Soccer MLS en el equipo de David Beckham, el Entre Miami CF, con quien ya forma parte de su historia tras darle su primer título oficial en la League Cup 2023. Luego de su recordable presentación en el estadio DRV TNK, el astro argentino, campeón del mundo en Qatar 2022, sumó sus primeros minutos contra Cruz Azul, en la primera fecha del torneo que incluyó a los clubes de México, Canadá y Estados Unidos durante un mes. Lionel Andrés Messi-Coccittini ingresó de cambio y en los minutos finales cantó su primer tanto de tiro libre para conseguir un debut soñado con las Garzá. Con el paso de los partidos el 10 siguió cosechando goles que encaminaron al Entre Miami CF a su primera final. Los Rosas visitando a Nashville SC se impusieron en tanda de penaltis 109 luego de empatar a uno para festejar su primera corona en su quinto año de fundación en el fútbol profesional. Aunque la llegada de Lionel Messi no ayudó al Entre Miami CF calificar a los play-offs de la MLS, la revista Time lo eligió como el atleta del año por su gran desempeño en este 2023. Eso también incluye su actuación con la selección de Argentina en amistosos y eliminatorias. El mayor jugador vivo, posiblemente el mejor que ha jugado nunca en el deporte más popular del mundo, señaló la reconocida revista estadounidense luego de seleccionar a Lionel Andrés Messi-Coccittini como el atleta del año este martes, 5 de diciembre.